Vamos a tener la oportunidad de reunirnos con las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio, un sector fundamental para los cuidados de la población, un sector que desgraciadamente no tiene la debida consideración. Desde el Gobierno de España hemos impulsado la mejora de sus condiciones, así el valor de la hora de trabajo del servicio de ayuda a domicilio ha pasado gracias a las ayudas directas del Gobierno de España, del Ministerio de Derechos Sociales, de los 13 euros a prácticamente ya los 15 euros que ronda en estos momentos, y vamos a seguir no solamente sin pulso, sino también intentando que las condiciones de trabajo sean cada vez mejor. Nos parece realmente vergonzoso que haya habido una propuesta del Partido Socialista para aumentar la edad de jubilación a los 70 años. No son propuestas que favorezcan a los trabajadores y trabajadoras en general, pero, por ejemplo, en un sector como el de la ayuda a domicilio, pensamos que la edad de jubilación debe adelantarse. No puede ser que personas mayores de 60 años estén realizando un trabajo tan delicado, que requiere además un esfuerzo físico importante, con más de 65 años, llegando, como están proponiendo incluso, a los 70 años.